Gracias por acompañarnos en la presentación de nuestra nueva campaña de Fundraising, que en este caso se va a dedicar a acciones de prevención de suicidio y que llevará por título Movenred. Me acompañan en la mesa el presidente de Movenred, que es el profesor Jorge Rioja, el profesor de nuestra universidad, la profesora Isabel Irigoyen, que es la secretaria de este movimiento, y Tusia Ordoñez, que es la vicepresidenta de Movenred. Y les voy a dar la palabra en primer lugar a Jorge Rioja para que, bueno, les iré dando la palabra a ellos, que son los que realmente saben de este tema, para que nos expliquen qué y por qué vamos a hacer esta campaña. Muchas gracias, José Antonio, señor rector. Bueno, Movenred es una asociación que surge este año. Tenemos un histórico desde el 2017. Surgimos como un equipo de la Fundación Movenred, con la que, por supuesto, seguimos vinculados. Y, bueno, Movenred y Movenred tienen un objetivo social, que es la prevención del suicidio. Entonces, desde el 2017, que empezamos nuestra actividad, hemos generado un equipo de personas que, de manera altruista, trabajamos en la prevención del suicidio, que es una de las mayores lacras que tiene nuestra sociedad. Y como sociedad civil, creo que no nos podemos permitir el lujo de tener esos datos tan alarmantes, que luego Isabel detallará. Desde el 2017 hemos ido haciendo distintas actividades. Empezamos nuestra andadura más como equipo en el 2021, que hicimos una acción social y deportiva que contó con la participación de Miguel Indurain. Hicimos un evento social en el que se recaudó dinero y una marcha cicloturista en prevención del suicidio. Y con el dinero que recaudamos empezamos a hacer distintas actividades, entre ellas una campaña titulada A ti también te puede pasar, que es la prevención del suicidio en las consultas urológicas. Los pacientes con cáncer de próstata son el grupo de pacientes oncológicos con mayor riesgo de intentos de suicidio y de suicidio. Y, bueno, fundamentalmente el objetivo de esta sociedad es la prevención de este mal. Prevención que, como dirá Isabel, el 95% de los pacientes que se suicidan subyace a una enfermedad mental detrás que, por lo tanto, es prevenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Perdón. ¿Así? Vale. Como les decía mi compañero, el suicidio es una grave realidad que tenemos en España y también en Aragón. El suicidio no es una patología, es una conducta muy compleja, podríamos decir, poliédrica, que tiene muchos determinantes. En Aragón tenemos dos grandes grupos de población con riesgo de suicidio. Uno de ellos son las personas, sobre todo los varones, mayores de 70 años, y el otro grupo de edad de riesgo de suicidio son los menores de 29 años. Dependiendo de los años, los menores de 29 años, la primera o la segunda causa de muerte que tienen por delante de tumores y accidentes de tráfico, que eran las tradicionales, está siendo el suicidio. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos años es que en el 2020 se suicidó un menor en Aragón de 15 años y fallecieron 11 personas de 15 a 29 años. Ese año, el 2020, Aragón fue una de las comunidades autónomas españolas que la tasa de suicidios de menores de 29 años fue más alta junto con Navarra y con Cantabria. El año 2021 volvió a suicidarse otro menor de 15 años y 13 de entre 15 y 29 años. La franja de edad de 15 a 29 años es especialmente importante porque, como saben, el grueso del alumnado de la Universidad de Zaragoza está precisamente en esta franja de edad. Y el 2022, recientemente, la semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística, puesto que el tema de la competencia sobre la muerte es una competencia estatal, nos dio los datos del 2022. Nos dio unos datos groseros. Solamente nos dijo que habían fallecido en España 4.097 personas. Esto es un incremento de un 2% con respecto al año anterior, que ya se habían superado por primera vez desde que hay cifras históricas las 4.000 muertes y por primera vez se superó en el 2021 los 1.000 fallecimientos de mujeres. Pero, además de esos 4.097, 112 eran personas aragonesas. Las cifras son similares al año 2021, que tuvimos 114 fallecimientos. El Instituto Nacional de Estadística suele desbosar los datos de una forma más detallada a finales de año. Entonces, lo único que sabemos es que este año 2022, los seis primeros meses, fallecieron nueve personas de entre 15 y 29 años. No falleció nadie de 15 años. Pero la verdad es que si el año anterior fallecieron 14 en global y en seis meses ya habían fallecido nueve, hay que presumir que probablemente esta cifra sería superior a los años anteriores. Entonces, nosotros desde Movenred hemos pensado que era importante tanto trabajar en campañas de promoción de la salud mental, porque créanme que la salud mental se puede prevenir prácticamente, y es así, desde antes del nacimiento, y nos vamos a volcar en esto, pero en primer lugar vamos a hacer una campaña de prevención del suicidio entre los padres. Pensamos que es muy importante la colaboración de los profesionales, de la administración con la sociedad civil, y como tal nos hemos constituido, y especialmente porque en la época en la que he sido coordinadora de la Estrategia de Prevención del Suicidio en Aragón, he hablado con muchos padres que han fallecido sus hijos por suicidio, y en concreto una madre me dijo que nunca nadie nos había dicho que esto nos podía pasar, y he asistido a todas las charlas de las AMPAs del colegio de mis hijos. Entonces, esto fue, de alguna forma, el germen de nacimiento de esta campaña. Por eso queremos recaudar 26.000 euros, que los primeros 4.800 se están destinando ya, en la medida en que podemos, a la formación intensiva de colaboradoras que tenemos, psicólogas en la prevención del suicidio. Vamos a hacer conferencias en las AMPAs de todos los colegios públicos, privados y concertados de Aragón, y vamos a editar, además, un material que sea muy sencillo para los padres, para que sepan que este riesgo existe, cómo detectarlo y cómo actuar de una forma sencilla en caso de que lo encuentren entre sus hijos. Además, con el restante de los hasta 26.000 euros que pretendemos recaudar, tenemos aquí una compañera que les podrá detallar más adelante, Tuxia. Vamos a hacer un evento, Deporte y Salud Mental, con la colaboración de Miguel Indurain. Haremos una campaña, a ti también te puede pasar, destinada sobre todo a esa franja de edad de mayores de 70 años, que les he comentado antes, y, además, articularemos acciones, lo que hemos llamado Espacios Jóvenes, para sensibilizar y tratar de prevenir, sobre todo en el tema del suicidio. Y, por último, nombrar, como me ha señalado el rector, que también en esa faceta mía, como coordinadora de la Estrategia de Prevención del Suicidio en Aragón y profesora de la universidad, hemos realizado una guía de prevención del suicidio para toda la comunidad universitaria, que está ya terminada, y que su presentación oficial será, seguramente, si todo va bien, a principios del siguiente curso académico. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Y ahora, bueno, pues, para que detalle todavía más, Tuxia, vicepresidenta de Movenred. Hola, buenos días. Bueno, respecto a la primera acción, Isabel, bueno, la ha detallado muy bien. Es, digamos, nuestra acción más ambiciosa, pues, queremos llegar a muchísimos padres, que creemos que es un target muy importante para nosotros ahora mismo. Un poco para ponernos en contexto, hay más de 300 centros educativos en Aragón y nuestra idea es, en los próximos cursos académicos, pues, llegar a todos. Y respecto a la segunda acción, a la campaña A ti también te puede pasar, la idea es llegar a toda la atención primaria, sobre todo al target que nos comentó Isabel, que son mayores de 65 años, que son las personas que más acuden a las consultas de atención primaria y, bueno, es otra campaña de prevención importante. Las otras dos acciones que tenemos son eventos en los que lo que queremos es, sobre todo, visibilizar, hablar de suicidio y, bueno, que llegue a toda la población general, que estos datos se conozcan y, bueno, sobre todo, visibilizar. Y, en principio, nada que añadir. No sé si tenemos… Sí, dentro de las acciones que realizamos el año pasado, como muy bien ha dicho Atusia, el objetivo es visibilizar y con ese objeto el año pasado organizamos varias charlas, entre otras trajimos al juez Calatayud, que dio una conferencia en la Fundación Ibercaja, pues con un notable aforo sobre la educación en tiempos de redes sociales y otra en febrero con patre psicóloga también, pues, de bienestar psicológico y social. Bueno, pues, muchas gracias a los tres por haber hecho esta presentación. Yo he de decir que, como saben, en este segundo mandato del equipo decidimos comenzar a ser una de las ya 16 universidades que tienen campaña de fundraising orientadas a hacer, bueno, pues, una acción social en temas realmente importantes que consideramos que una universidad pública también debe de implicarse en este tipo de acciones. Hasta el momento, digamos… Bueno, en el anterior mandato habíamos empezado a hacer esto, pero sin captación de fondos. Por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria ya habíamos empezado a dar formación a los profesores de secundaria, algo que yo creo que después de esta campaña podremos plantearnos. Saben que el máster de formación de profesorado de secundaria y formación profesional que tenemos en la Universidad de Zaragoza es el más numeroso de Aragón, el que más estudiantado tiene, y pensamos que también los profesores en las aulas podían detectar casos de trastorno de la conducta alimentaria y preparamos asignaturas de formación en esta dirección, algo que, bueno, pues, después de esta campaña podremos empezar a plantearnos también, si puede ser interesante, unir estos dos problemas que, desgraciadamente, muchas veces van ligados. Y, bueno, en estos años hemos promovido dos campañas. La primera campaña fue la del coro Cantatuti, como saben, pero es un coro inclusivo de la Universidad de Zaragoza, que, bueno, centrado en la Universidad de Zaragoza, pero que supera nuestros entornos. Las personas que están en el coro Cantatuti no son necesariamente universitarias. Las universitarias son personas con las facultades al 100%, pero también personas con un problema físico o psíquico que se integra en este coro y que encuentran una enorme satisfacción. Yo escudí a algún ensayo y créanme que es emocionante. La segunda campaña, que ustedes también conocieron, fue la Asociación Fíleos, la Asociación que también surge del Hospital Clínico Universitario de la Universidad de Zaragoza, que, bueno, pues, acuden a Filipinas periódicamente y empezaron tratando problemas ginecológicos y también ayudando a dar a luz a las personas, a las mujeres de esta zona tan despoblada, pero han ido ampliando su entorno y son realmente unos promotores de salud global, aunque su origen fuera obstétrico y ginecológico, en esta zona de Filipinas, que bien lo necesitan y, bueno, pues, conseguimos suficiente dinero para comprar el material que tenían que integrar. Y la tercera, cuando Isabel y Jorge me plantearon este problema, la tercera fue, nos pareció que esto era importantísimo. La salud mental ha sido una de las grandes desconocidas, bueno, de las grandes ocultas, y que voy a decir yo que, Isabel, si digo algo incorrecto, me corriges, pero es cierto que ha estado ahí, ¿verdad?, y ha sido, bueno, pues, muy desconsiderada. La pandemia la ha puesto más encima de la mesa y la sociedad actual, pues, con las insatisfacciones que existen en muchos de nuestros jóvenes, pues, metas que las redes desmarcan y que muchas veces no son conseguibles, pues, está emergiendo como lo que realmente es un problema de salud global que requiere la participación de toda la sociedad. Y lo que pretende Moverme, lo que pretendemos ayudarles en este objetivo, es una implicación social en las edades, donde mayor problemática tenemos, una implicación social, consiguiendo dinero para que llegue a toda la sociedad, con voluntarias, tenemos dos psicólogas voluntarias aquí, con voluntarios y voluntarias, que trabajan, que dan charlas y que ayudan a concienciar a la sociedad en esta dirección. Bueno, pues, de momento llegamos a 67.000 euros, y, bueno, a ver si con esta campaña pasamos un poquito más de los 26.000 y llegamos a los 100.000, que ya sería una buena cifra como fondos recaudados en tres campañas de fundraising. Como siempre, tienen en la nota de prensa la dirección, le agradeceríamos que la dirección se divulgara y se publicara para que la gente es, en la página web de la universidad, fanraising.unizar.es barra Movenred, es decir, hace referencia a esta campaña, y tienen la dirección, les agradeceríamos que, junto con la información que dieran, ya dijeran dónde la gente puede empezar a trabajar. Como saben, luego esto aparece en la Declaración de la Renta, luego esto es deducible. También hay que decirlo, que todos los fondos que se dan, ya sé que es muy material, pero hay que decir que todos los fondos que se dan a estas campañas, luego, bueno, pues, aparte de que uno contribuye a algo realmente importante, y yo creo que estarán de acuerdo con lo que estamos diciendo, es esencial que la sociedad conozca cómo trabajar. Yo no sabía que desde edades tan tempranas como nos ha dicho Isabel, cada día se prende una cosa, que se puede empezar a trabajar en prevención de un problema realmente importante. Hablamos mucho de otros problemas, de los cardiovasculares, del tráfico del cáncer, y sin embargo, en edades tempranas, esto es el problema de salud global más importante que tiene nuestra sociedad en este momento. Por lo tanto, poner el foco en un problema de salud tan importante como este y saber que con profesionales como los que me acompañan en esta mesa se puede ayudar a prevenir este problema. no llegaremos a cero, ojalá, pero se puede ayudar a prevenir para reducir estas cifras, que yo creo que son importantes. Pues, si podemos, entre todos los que estamos aquí, concienciar a la sociedad de que eche una mano en este trabajo, que, insisto, todos los que me acompañan en la mesa, nadie se lleva ningún dinero a su bolsillo por hacerse trabajo. Es, aparte de su vida normal, en su profesión, voluntariamente consideran que esto es importante y así lo hemos considerado nosotros. Y yo no tengo nada más que añadir, que agradecerles su presencia y que, ojalá, esto también sea un éxito como las anteriores campañas de fundraising y agradecerles que ya nos habían ayudado anteriormente, pues que nos sigan ayudando a promover esto. Y cualquier pregunta que puedan tener, los que saben, están aquí. O sea, que yo ya dejaré que respondan a ellos, porque yo de esto sé lo que me han contado. Muchas gracias. En estas charlas damos unas nociones generales, primero, de qué es el suicidio, cuáles son los trastornos mentales que suelen estar detrás, que en general es en el 50% de las veces la depresión, aunque es verdad que hay suicidios que se producen sin ningún trastorno, sin ninguna enfermedad mental. Después hablamos de lo que son los factores de riesgo, los factores de protección. Que también los hay, que se pueden trabajar, eso es una forma de trabajar también en prevención, trabajar en factores de riesgo y trabajar también en incrementar factores de protección. Señales de alarma, cómo detectar, cómo sentarte a hablar con tu hijo, que no es fácil en la etapa adolescente, eso lo sabemos, pero hay formas de hacerlo. Y a partir de ahí, ¿cómo se puede intervenir? Que muchas veces, claro, los padres ante la sorpresa, la preocupación, pues la reacción que pueden tener, nos podemos imaginar que a veces es más de alarma, que a lo mejor sentarse tranquilamente a ver qué es lo que está motivando esto y poder generar un espacio de confianza y de ayuda. Y a partir de ahí, que ellos tengan muy claro también, enseñamos a los padres, a saber discriminar cuáles son los niveles de riesgo por los que pueden consultar de una forma u otra. Hay veces que hay que llamar al 112 y hay veces que hay que ir a una consulta del médico de atención primaria. Esto es a grandes rasgos lo que les enseñamos en unas charlas de 30 minutos, que la verdad es que hemos hecho una piloto y la participación fue muy alta y todos los padres, la verdad es que estaban tanto interesados como muy agradecidos. ¿Y unas señales de amistad, ¿no? Todo lo que son cambios conductuales nos tienen que hacer pensar no solo a los padres, sino a cualquiera de nosotros en nuestro entorno, qué es lo que le está pasando a esa persona. Cambios conductuales, especialmente lo que tiene que ver en las relaciones sociales. Los chavales ya sabemos que muchas veces se relacionan más a través de las pantallas que fuera de casa, pero hay veces que incluso se salen de redes sociales, no establecen contacto a través del móvil, no quedan. Puede haber cambios en la alimentación, cambios en el apetito, la irritabilidad, el bajo rendimiento académico, o que de repente empiece a verbalizar frases que pueden sonar enigmáticas, como esto no lo aguanto más, así no puedo seguir, me voy a ir, que son frases muy eufemísticas que están de alguna forma diciéndonos que no soportan la situación que están viviendo. Pero lo más importante es que, porque las señales, como has comentado, pueden ser múltiples, lo más importante es que ante cualquier cambio significativo, que los padres eso lo van a ver en sus hijos, se sienten a hablar con ellos tranquilamente, sin prejuicios, sin culpabilizar, sin enfadarse de qué es lo que está pasando y que puedan ofrecer ahí una ventana de ayuda. Nosotros, desde que empezamos a recaudar dinero, lo que hemos hecho es, con el equipo de psiquiatras que tenemos, encapazado por Isabel Yrigoyen, que están Maite Lanzán y Eugenia González, lo que hemos hecho es, con una metodología establecida, perfectamente validada, que son unos cursos de una metodología americana, hemos formado un equipo de psicólogos que son los que van a ir de manera colaboradora y altruista dando estas formaciones por todos los colegios, en principio, de Aragón. Entonces, el objetivo a largo plazo es mantenerlo de manera continua y formando a los padres en la prevención de esta enfermedad. ¿Más cuestiones? Como he comentado antes, la mortalidad es una competencia estatal. Entonces, los datos oficiales nos los da el Instituto Nacional de Estadística y este año ha hecho un avance en junio, julio, cuando normalmente da los datos en noviembre, diciembre, pero no tenemos más datos. Sí que es verdad que yo, por colaboración con los forenses, pues voy teniendo datos. Entonces, los últimos tres años, la verdad es que las cifras, en global hablo, no solamente en estas edades, afortunadamente en Aragón no han cambiado mucho y digo afortunadamente porque no han subido, porque claro, tenemos que trabajar para que bajen, pero lo primero es que no suban. Los datos oficiales no tengo, pero lo que puedo decir es que 2021-2022 y en lo que va de 2023, más o menos estamos en cifras similares en Aragón. Gracias, Isabel. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues agradecerles su presencia, agradecerles que nos apoyen en la difusión de una campaña que yo creo que con lo que nos han contado, como he dicho antes, todos estamos concienciados de que es esencial. Bueno, y mucho éxito, mucho éxito a este nuevo fan de SIN. Yo, un segundo, José Antonio y yo, perdón, no es mi intención cerrar, pero sí que agradecerte personalmente a ti y a todo tu equipo, a Marga y Marga Labrador, la vicerectora económica y a Nacho, pues la recepción que habéis tenido de esta iniciativa nuestra y todo el apoyo que nos estáis dando, que es increíble. Muchas gracias. 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 Gracias.